Hoy comenzamos una miniserie de videos en la que platicaremos sobre el órgano más misterioso del humano. Revisaremos rápidamente algunos mitos y modelos que existen alrededor de él. En próximos videos hablaremos también de interesantes cosas que todavía no terminamos de entender. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Supongo que la adivinaste. Vamos a empezar a hablar sobre el cerebro. Y hablando de adivinar, te tengo una pregunta. ¿Cuántas veces se puede restar 10 de 100? ¿10? No. Te digo después del primer mito. Ok. Mito número 1. Tenemos un hemisferio creativo y uno lógico matemático. Esta idea la introdujeron distintos científicos. Uno de ellos fue Paul Broca, a mediados del siglo XIX. Lo que él hizo fue analizar post-mortem los cerebros de más de 20 pacientes con problemas del habla, identificando que todos ellos mostraban daño en el hemisferio izquierdo en la zona frontal. Pero fue hasta que llegó Roger Sperry que llevó a cabo experimentos con cerebros divididos que esta idea se consolidó. Para empezar, él trató con personas cuyo cerebro había sido dividido quirúrgicamente para que no hubiera conexión entre ambos hemisferios. Esto con el objetivo de aliviar su tipo específico de epilepsia. Después de dicho procedimiento, les pidieron su ayuda para realizar ciertos experimentos. Estos experimentos consistían en pedir a los pacientes que usaran cada mano de manera independiente para identificar objetos sin poder verlos. Para ese entonces ya sabíamos que cada hemisferio era responsable del movimiento del lado opuesto del cerebro. Lo que encontró con esto Sperry es que cuando se trabajaba con el hemisferio izquierdo se podía nombrar fácilmente los objetos, pero si se trabajaba con el hemisferio derecho, no. Esto llevó a pensar que las funciones de lenguaje en la mayoría de los individuos estaban ubicadas en el hemisferio izquierdo. Estos experimentos le otorgaron a Roger Sperry el premio Nobel de Medicina en 1981. El problema en este tema radica en que como el lenguaje frecuentemente se identifica como una capacidad cognitiva superior humana, esto llevó a pensar que un hemisferio podía ser dominante al otro. Experimentos posteriores. Con cerebros divididos, investigaron la funcionalidad del hemisferio derecho, asociándolo a una mayor habilidad o especialización sobre el hemisferio izquierdo en el procesado visoespacial complejo. Sabemos también que algunos pacientes con cierto daño en el hemisferio derecho padecen prosopagnosia, que significa que no pueden reconocer caras familiares. Otros tienen problemas con la orientación espacial. Otros experimentos llevaron a la idea del procesamiento de emociones también ubicadas en este hemisferio, el derecho. ¿Y cómo es que algunas personas perdían habilidades para identificar expresiones emocionales cuando sufrían un daño a lo largo de su vida en esta zona? Pero este tema de los hemisferios comienza a complicarse no por la investigación de Sperry que se publicó en 1974, sino porque Joseph Bohen y Robert Orstein cuestionaron si el sistema educativo se estaba limitando en el enfoque de nuestras habilidades cognitivas, dando demasiado peso a lo que se hace con el hemisferio izquierdo, lectura y matemáticos. Este cuestionamiento se difundió con el tiempo, llegando a influir en temas académicos. Y aunque las propuestas que se hicieron a partir de estos cuestionamientos pueden ser valiosas, parten de una interpretación errónea porque la evidencia experimental que les he comentado no implica que los hemisferios de personas sin la división quirúrgica trabajen de manera independiente y tampoco apuntan a estilos cognitivos de pensamiento. Mucho menos hay evidencia científica que correlacione el grado de creatividad y la actividad del hemisferio derecho. Por lo contrario, hay estudios diversos y más recientes que muestran que ambos hemisferios se activan en distintas regiones en actividades numéricas, aritméticas y verbales como te muestro en estas imágenes de resonancia magnética funcional del 2018 mientras se hacían actividades numéricas y aritméticas, y esta imagen de un meta-análisis realizado en el 2019 sobre memoria de trabajo verbal. Y tus dos hemisferios deben activarse para responder mi pregunta, porque solo puedes restar una vez 10 al 100. Después de la primera vez, restas 10 al 90. No, pues sí. Mito número 2. El famoso uso del 10% de la capacidad del cerebro. Puedo nombrar 5 argumentos en contra de este mito, pero hay más. Número 1. La tomografía por emisión de positrones y la imagen por resonancia magnética funcional permite monitorear qué zona está activa en distintos momentos en el cerebro. Básicamente, aún dormidos tenemos actividad de algún nivel en todo el cerebro. No necesariamente usamos todo el cerebro al mismo tiempo, como no usamos todos los músculos del cuerpo al mismo tiempo, pero todas las regiones tienen actividad en algún momento. Lo contrario solo ocurre cuando se sufre un daño grave. Número 2. Hay un tipo de análisis microestructural en el que los investigadores insertan un electrodo diminuto en el cerebro de una persona para monitorear la actividad de células individuales. Hasta ahora, no se ha encontrado que haya células en desuso. Número 3. De hecho, si el 90% del cerebro no tuviera función, no sería peligroso recibir una contusión o algún otro tipo de impacto. Así como hay gente que se le llega a retirar el apéndice o las anginas y siguen su vida, podría pasar así si nos pasara algo dañino en el cerebro. Número 4. El cerebro es tan activo que aunque más o menos solo el 3% de nuestro peso es el cerebro, consume más o menos el 20% de la energía de todo nuestro cuerpo. Número 5. Las enfermedades como el Parkinson o los accidentes neurovasculares dañan solo pequeñas regiones del cerebro y sin embargo tienen efectos muy serios que pueden poner en peligro a nuestra vida fácilmente. Te tengo otra pregunta. Imagina que estás en un barco que se está hundiendo y está rodeado de tiburones. ¿Cómo sobrevivirías? No, pues… eso sí está difícil, ni siquiera sé nadar… Piénsale… Mito número 3. Los tres primeros años de vida son críticos para el éxito de los pequeños humanos. El origen de este mito al parecer son investigaciones con aves y gatos. Las aves distinguen a sus papás en un lapso justo al romper el huevo y después de que los se ubican no los pueden cambiar. Si los gatitos bebés por alguna razón no pueden usar uno de sus ojitos por cierto periodo de tiempo después de nacer, no se desarrolla por completo la corteza visual. Sin embargo, aunque en humanos se identifica que en algunas regiones del cerebro hay un periodo sensible para que las neuronas se asocien con un tipo de estímulo que ayudarán a procesar de manera específica. Hay regiones con distintos niveles de plasticidad neuronal. Por ejemplo, las regiones asociadas con la semántica mantienen la habilidad de cambiar toda la vida. La habilidad de aprender fonología, acento, gramática de un lenguaje parece que es óptima alrededor de la mitad de la niñez. Mientras que hay estudios realizados en taxistas londinenses que muestran un gran crecimiento del hipocampo derivado seguramente de su trabajo adulto. El hipocampo es muy importante para la memoria espacial. Entonces, hay distintas respuestas dependiendo de la zona y tenemos neuroplasticidad. ¿Y ya supiste cómo contestarme? Pues dejando de imaginarlo. No, pues sí. Tienes razón. Mito número 4 En consecuencia a la idea del mito 3, hay gente que cree que si antes de los 3 años de edad no se tuvo un ambiente rico en estímulos, ya no logramos mejorar la capacidad de aprendizaje del menor. Es posible que esta idea devenga de experimentos hechos con ratas, en los que se comparó ratitas pequeñas que habían sido aisladas contra ratitas que habían sido estimuladas de distintas maneras, encontrando que estas últimas mostraban mejor capacidad para resolver laberintos. Pero una vez más… Ahora sabemos que los humanos tenemos distintos periodos de plasticidad según el tipo de célula neuronal. Y… no somos ratitas, además. Finalmente, este es el tema por el cual me puse a investigar para esta pequeña serie de videos, este que les voy a decir. Recuerden que hay una membresía en el canal en la que puedes sugerir ideas para videos. Y entre estas ideas que me sugirieron me pidieron revisar el tema de los tres cerebros. Los tres cerebros es un modelo en el que se habla del cerebro reptil, el sistema límbico y la neocorteza cerebral. Este modelo fue propuesto en los 60's por el neurocientífico Paul MacLean. Se profundizó en el modelo en los 90's e inclusive Carl Sagan lo menciona en su libro Los dragones del Edén. Si no lo has leído te lo recomiendo. Es un enfoque evolutivo que teoriza que distintas especies van desarrollando áreas superiores en el cerebro con el paso de tiempo. La idea es que la región inferior del cerebro, que se asocia aún hoy a reptiles y aves, es responsable de los rasgos más primitivos, reacciones de supervivencia, agresión, territorialidad… El sistema límbico se espera encontrar en mamíferos. Se asocia con rasgos parentales, reproductivos y de alimentación. El neocórtex se asocia a mamíferos superiores, relacionado con las habilidades de abstracción, planeación, lenguaje. Sin embargo, aunque este modelo se sigue reconociendo como una manera de introducir al tema, ya no se considera que este enfoque evolutivo sea del todo válido. Ahora sabemos que todos los mamíferos tienen neocórtex y que todos los vertebrados tienen un análogo al córtex, que las aves también pueden desarrollar lenguaje, hacer herramientas para resolver problemas y otras habilidades cognitivas sofisticadas. Este no va a ser el único video en el que hable de temas neurológicos, es básicamente la introducción. Tengo más contenido relacionado próximamente y de hecho muy pronto viene el primer directo del canal donde tendremos invitados. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya a este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde podrás encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos, acompáñame aunque no te llegue notificación. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.